¡No lo corrió! ¡Buelo, bol cabeza! ¡Buelo! ¡Hijo del Santo! ¡Buelo, bol cabeza! ¡Buelo, bol cabeza! ¡Suscríbete al canal! Oh, ya volví a enterarte Y la frontera cruzaste Y el amor, ya acabó Oh, ya volví a enterarte Y el amor, ya acabó Y la frontera cruzaste Y el amor, ya acabó Y el amor, ya acabó Y el amor, ya acabó ¡Gracias, Amanda! ¡Gracias!